¡Kratos! ¡No puedes hacer esto! ¿Vos has ido a ponerte en mi camino, Atenea? No deseo luchar contigo, Kratos, pero defenderé Celorín. Haz de saber esto, hijo mío. Has comenzado una guerra que es imposible que ganes. Los hados ya me han concedido la victoria. ¡No, Kratos! ¡No! ¡Atenea! ¡No! ¿Por qué te sacrificarás? Para salvar al Olimpo. No busco destruir el Olimpo, solo a Zeus. Zeus es el Olimpo. Ha sido él quien se lo ha buscado. Por miedo, Kratos. Un miedo que sentía su padre, Kronos. Un miedo que provocó la gran guerra. Un miedo que llevó a Zeus a matar... ...a su propio hijo. ¿Su hijo? De la misma forma que Zeus se vio obligado a destruir a su padre. Tú te ves obligado a hacer lo mismo. Ningún hijo debería destruir a su propio padre. Dios tras Dios renegará de ti, Kratos. Dios tras Dios renegará de ti, Kratos. Entonces, todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. ¡El tiempo de los dioses ha llegado a su fin! Recuerda, Kratos. Tienes el poder de controlar el propio tiempo. Y hasta aquí el video. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los videos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como... ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más. Resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres videos que te recomiendo de God of War son... Kratos vs. Hull. El resumen completo de God of War. Y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos.